Bueno, llevo varios días en esta... varios días, bueno, ya llevo casi tres semanas mañana era tres semanas que vivo en esta casa de la montaña y bueno, ha sido un proceso difícil, está siendo difícil y seguirá seguramente unas cuantas semanas más y es difícil porque mi mente lo pone difícil bueno, es normal que nos resistamos a los cambios bueno, hay gente que lo lleva muy bien, hay gente que los cambios fluyen mucho con ellos y es curioso porque a mí me encantan los cambios pero ¿sabéis una cosa? tengo como un... bueno, además está escrito en mi carta natal y todo hay como algo interno en mí que necesita dos cosas uno, un punto de anclaje, un punto de estabilidad donde... desde donde poder moverme con libertad yo lo visualizo como... soy como un pájaro, como un animal muy inquieto que tiene una patita o el cuello o parte del torso enganchado a un árbol agarrado al suelo y bueno, yo me puedo mover hasta un punto y ese punto límite es los miedos o sea, yo ansío la libertad la palabra libertad para mí es un leitmotiv de hecho he pasado por muchos trabajos y en cuanto he sentido un yugo de modo natural y orgánico han sucedido las cosas para terminar saliendo de esos sitios bueno, entonces tengo estas dos cosas mi mente necesita un punto de anclaje para sentir estabilidad a donde volver tras un montón de movimiento que lo genero yo sola sin dato en mí soy aire, soy bata soy ayurvédicamente soy dosa bata principalmente y... y luego tengo ese punto de miedo a las cosas que... si no tuviera ese punto de estabilidad a donde volver ese anclaje o ese amarre estaría como una puñetera cabra estaría loca metida en un psiquiátrico o vete tú a saber qué el tema es que bueno hace tres semanas que tuvimos que me mudé con dos semanas previas de removidas internas de despedidas de hasta luego de... de dejar anclajes de estabilidad que ya se estaban construyendo en el... donde estaba antes en Malgrá de Mar un año antes conocí a mi pareja que también ha sido como una revuelta interna porque durante muchos años tuve pareja pero faltaba una conexión faltaba una conexión emocional y carnal que no tenía y... y bueno la he encontrado con la pareja que tengo ahora y es mi gran amarre la pareja que tengo ahora es mi gran amarre porque cuando tengo un mal día cuando tengo un mal minuto ostras no os podéis imaginar es una persona muy tierra yo soy muy aire y emocionalmente es mi amarre ¿no? luego materialmente físicamente mi amarre era lo que yo iba creando iba construyendo se activa se activa el juego emocional físicamente o sea materialmente mis amarras eran esas conexiones con las personas que iba creando en los diferentes en los diferentes años en los diferentes trabajos que he tenido con... bueno y en este último año además he estado en un proceso creativo para crear mi propio proyecto ¿no? para quitarme ese límite ese punto final de miedos y poder volar más recorrer más crear más o sea mi trabajo en el 2020 gracias a la COVID y a este anclaje emocional que ha supuesto mi actual pareja ha sido bueno permitirme probar ¿no? permitirme ir un poco más allá para ver a dónde me lleva todo esto a dónde me lleva esa energía que no termino de desarrollar de desplegar que está en mí y que siempre me lleva a moverme constantemente buscando nuevos límites nuevas experiencias ¿no? bueno la situación ha cambiado de nuevo hace aproximadamente un mes un mes y una semana nos surgió una posibilidad que ya íbamos macerando internamente Albert y yo y era ir a vivir a la montaña ya antes de conocerlo poquitos meses antes ya era algo que me llamaba mucho la atención era algo que iba buscando bueno pero iba buscando iba como tanteando ¿no? iba sigo varios perfiles en YouTube de chicas especialmente chicas es curioso que viven en la montaña o en entornos muy naturales lejos de la civilización y me atrae mucho me atraía mucho y me sigue atrayendo mucho esa forma de vida tan armoniosa con la naturaleza cada vez me resonaban menos los mundos urbanos ya en el 2016 cuando empecé la formación de yoga ya el mundo urbano oficina mundo empresarial y yo ya no también habíamos perdido ese feeling ¿no? y y bueno el tema es que se cuajó hace un mes y una semana una oportunidad de la noche a la mañana prácticamente en menos de de una semana llegó la oportunidad nos conocimos y nos abrieron las puertas ¿no? y ya la semana siguiente durante toda esa semana estuve ya preparando cajas de mudanza al siguiente fin de semana hicimos el primer viaje este último mes ha sido bastante vertiginoso y todo lo que he ido construyendo este último año que no terminaba de cuajarse que estaba ahí en camino ha tenido un parón en seco esto me me inquietaba mucho me sigue inquietando aunque cada vez desde hace unos días de hecho es como ostras dentro de mí empieza a haber una calma he vuelto a la práctica a mi práctica estoy súper inquilosala estoy estoy hecha una piedrecita tengo rango de movilidad lógicamente esto no ha terminado esto o sea en dos meses no se pierde pero sí que tengo que recuperar mucha de la flexibilidad mental que inevitablemente produce flexibilidad física y como mi mente está en un proceso de aceptación y de asimilación de un montón de cosas nuevas bueno pues mi cuerpo lo somatiza y si seguís mi perfil de instagram habréis visto que bueno os habréis enterado que estoy sufriendo de un síntoma del plexo brachial que es un bloqueo de una inflamación de los nervios obviamente tú vas a ver que cojones que pero se me duerme en la mano el brazo y es un dolor punzante en todo el brazo principalmente desde la muñeca o desde el codo hasta los dedos de la mano ocasionalmente me pasa también en el brazo izquierdo mano izquierda y bueno no puedo dormir o sea son noches de inquietud noches en las que no siento una ansiedad brutal pero siento un dolor en el cuerpo que me impide descansar esto trae un análisis ¿qué es lo que me impide hacer esto? bueno en primer lugar descansar correctamente ¿no? curiosamente no me afecta a lo que tengo que hacer durante el día sí que llego más cansada a las noches pero al final puedo ir haciendo me impide ir ágil por las mañanas es curioso porque en este en este nuevo contexto en el que los ritmos son totalmente diferentes el empezar poco a poco está siendo un leitmotiv aquí o sea no puedo empezar con la chispa ahí puesta ya no puedo de hecho estoy hablando con vosotros y me noto un hormigueo en el brazo y son las nueve y media de la mañana todavía no casi casi y me noto un hormigueo o sea desde las seis y media siete de la mañana todavía tengo signos de esto ¿no? a mitad de mañana esto se ha pasado ya pero son muchas horas mucho tiempo en el que esta esta patología o este síntoma me está yendo ir a otro ritmo mientras esto sucede estoy dándome mi práctica estoy en ayuno me tomo un cafecito para activar la barriga tengo como intento volver a tener esas rutinas que me ayudaban a empezar el día con calma mental esta esta este me boicotea constantemente tengo que estar vigilándolo y cuando me noto con ansiedad o con miedos respiro mucho me estoy nutriendo de una manera específica con medicina con comida con alimentos ayurvédicos intento cocinar de manera de manera amorosa para que desde dentro hacia afuera todo esto y mi sistema nervioso principalmente todo esto vaya al ritmo de la naturaleza pero ostras hay momentos y momentos ¿eh? nada más llegué a este lugar empecé a tener tareas que ostras nunca me imaginé teniéndolas ¿no? son tareas domésticas que en sí no implican un trabajo mental pero sí que ha habido una resistencia mental porque mi propósito en este último año y que yo quiero que sea mi propósito de vida es la sanación es ayudar a las personas a calmar sus mentes inquietas para que sus cuerpos lleguen a la vejez de la manera más saludable posible que encuentren el bienestar y la armonía en sus vidas ¿no? ostras de repente me encuentro en un contexto en el que tengo que hacer tareas domésticas en dos casas enormes sin contar la nuestra y es no estoy dedicando el tiempo a lo que siento que tengo que dedicarle ¿no? entonces hay como una lucha interna en sí los trabajos no son complicados es prácticamente memorizar y sistematizar es un tema de organización que se me da bien o sea si es que el tema es que en cuanto lo aprenda todo va a ir rodado ahora no estoy en contacto con las personas ya no tengo grupos todo va a ser trabajo online el internet aquí es pésimo o sea es pésimo de modo que me hace replantearme prácticamente todo el modelo de negocio que estaba creando ya no puedo dar clases online ahora podría subir clases y ahí estaba igual esto es lo que coge fuerza subir preparar clases orientadas a objetivos específicos para el trabajo con la mente y subirlas y ofrecer esto sin estar yo presente que al final era un objetivo final todo esto el trabajo one to one el trabajo uno a uno iba a ayudarme a practicar pero igual es que tengo que prepararlo ya todo directamente bueno ahí estoy en ese proceso de autoanálisis y de aprendizaje a la vez estoy haciendo paralelamente dos procesos aprendizaje de unos trabajos de un trabajo de un mantenimiento como una especie de ama de llaves de dos casas y y luego todo mi modelo como lo estaba creando hostia ya no vale como lo estaba haciendo tengo que saltarme algún paso o tengo que ir directamente es como tira ya tira ya mientras estoy con esta resistencia interna todo lo que estaba creando a como lo estaba creando y a como tengo como podría hacerlo ahora esa adaptación ese pivotaje de modelo y el aprendizaje actual y luego los ritmos o sea son muchas cosas a la vez que estoy intentando juntar sincronizar integrar y normalizar y bueno es pronto y aquí me veis con la esterilla puesta porque iba a hacer esta una práctica matutina y antes de empezar el día es que siento de hecho cuando me pongo a practicar sobre la esterilla siento que ahora más que nunca me lo estoy dando a mi misma y estoy escuchándome y estoy sintiéndome y estoy permitiéndome según siento el cuerpo por donde me pide trabajar me estoy dando las asanas las asanas los movimientos dinámicos la movilidad funcional lo que sea y de hecho estoy haciendo un reaprendizaje desde cero es decir estoy en el en primera fase del proyecto AMBA o sea estoy yoga reaprendiendo las bases sintiéndome de nuevo en este nuevo lugar con esta nueva energía rodeada de bosque o sea es que estamos en medio del bosque reaprendiendo de nuevo las bases resintiéndolo todo permitiéndome este nuevo aprendizaje y dándome mis tiempos y el siguiente nivel va a ser volver a la cuerda o la siguiente fase va a ser volver a la cuerda volver a las bandas incluir la movilidad funcional la fuerza el y bueno las clases ir incorporando todo esto de nuevo a clases online y que ya no van a ser en directo seguramente serán pues lo que os comentaba ¿no? grabadas subidas como paquetes de formación y y nada y ofrecidas ¿no? ofrecidas para venderlas porque claro hasta ahora esa es otra otra resistencia interna otro trabajo interno que estoy haciendo actualmente bueno actualmente no hasta hace un mes yo obtenía mis pocos ingresos de las clases y de los entrenamientos personales que daba esto actualmente ya no está o sea me he quedado sin ingresos y bueno aquí es cierto que nos dan un sueldo para poder hacer los trabajos que tenemos que hacer pero no tiene color con respecto a lo que hasta hace un mes estábamos cobrando entre los dos ¿no? bueno es un reto es un reto es una aventura es un cambio de vida es un aumento de calidad de vida y es un aprendizaje de austeridad de austeridad porque económicamente tendremos menos ingresos pero también necesitamos menos también estamos aprendiendo a autoabastecernos hemos comenzado un huerto que tenemos un par de espacios un par de terrenitos para poder plantar este año el 2021 va a ser de aprendizaje y de integración y de permitirse errar ser flexibles adaptarnos adaptarnos y con este aislamiento que nos produce estar a 30 minutos del pueblo más cercano nos da este espacio para que lo que sucede fuera entre comillas nos afecte menos ¿no? claro también hay unos apegos que estamos ahí trabajando y que bueno va a durar un tiempo hay unos apegos que nos hacen anclarnos un poquito a este pasado también que es la familia ¿no? yo a la mía a día de hoy hace 6 meses que no los veo o sea los veo por videoconferencia pero ya sabéis no es lo mismo que el contacto físico el órgano sensorial del tacto que es toda nuestra piel necesita contacto físico ¿no? necesita sentir ese calor ese amor yo ya no tengo a los alumnos hostia ahí he notado una ruptura ¿no? ha sido un está siendo un duelo todavía sigue aquí sigue aquí con la familia igual ¿no? los echo de menos y los echo de menos si pienso en que los echo de menos es curioso porque yo siento que están ahí y siento que cuando todo todo lo de la pandemia pues cambie o evolucione o mejore o el tema de la vacuna yo que sé sé que esto tiene va a pasar ¿no? pero hasta que llegue ese momento ostras está ahí ¿no? los echo de menos los echo de menos abrazar a mi madre abrazar a mis sobrinos a chuchar también a mi hermano y a mi cuñada a mi padre echo de menos pasar un ratito una comida con ellos estar no sé reírme con ellos estar con ellos mi pareja a una hora y media tiene a sus nenes a su familia que también son muy familiares son muy de piña entonces luego mi familia yogica mis alumnas mi compañera mi compañera de sala esto es otro trabajo que tenemos que hacer este aislamiento nos separa del mundo para protegernos pero también para enseñarnos a ser autosuficientes a querernos mucho entre Albert y yo y a querernos a nosotros mismos a darnos lo que necesitamos ya lo tenemos dentro ya sabemos darlo nuestra naturaleza tanto la Albert como la mía es la del amor es nuestro mejor es nuestra emoción más poderosa la que nos hace estar bien donde estamos y aceptar las cosas ¿no? pues cuando sentimos melancolía y apego y pena es el momento de volver a sacar esto que ya tenemos y y darnoslo entre nosotros incluso a nosotros mismos ¿no? entonces mis prácticas están siendo para recordarme esto están aquí de nuevo para recordarme esto y para de nuevo comunicaroslo a vosotros en este vídeo o en próximos vídeos ¿no? la importancia del auto la autoescucha el autocuidado somos microcosmos de un macrocosmos como decía mi profesor de Ayurveda somos una expresión del universo a pequeña escala el universo está siempre creando siempre su principal energía creadora es el amor no crearía si no tuviera amor para dar si no lo hacemos esto hacia nosotros mismos es muy difícil que podamos darlo a los demás entonces el primer aprendizaje siempre hacia nosotros mismos siempre hacia nosotros mismos bueno pues voy a darme esta práctica tan sanadora que me estoy dando esta semana esta es la primera semana en un mes y pico bueno diría que casi dos meses esta es la primera semana que todos los días me estoy dando 20, 30, 40 minutos de práctica entre asana y meditación hay mucho de autoescucha en la comida hay mucho de contacto personal con Albert y esto calma también mucho el alma este de aquí se nutre gracias a esto a todo esto que estoy haciendo y también este de aquí este se está recomponiendo después de todos estos movimientos de estas últimas semanas sobre todo entonces el el plexo solar el pecho el anahat el manipul estos y este el visudi visudi chakra estos tres todo este bloqueo de aquí está necesitando moverse y el de abajo caderas también lo comentaba en instagram yo tengo estos dos bloqueos ahora actualmente de las caderas y el de la cintura escapular toda esta parte chakras 1 y 2 y chakras 3, 4 y 5 todo esto tengo que moverlo y todo esto en cuanto vuelva a tener fluidez yo creo que terminaré de integrar esta nueva vida que que hemos elegido y que ha venido a nosotros porque ya la teníamos en nuestras cabezas en nuestros corazones sembrada ¿no? pues nada os dejo ha sido un vídeo un poquito largo pero creo que es importante ir poniéndonos al día también aquí tengo otro reto porque como internet va tan mal el vídeo quedará ahí subiéndose y nada lo veréis cuando termine namaste gracias por escucharme gracias por estar conmigo en esta nueva aventura y en la medida vaya pudiendo pues iré subiendo cositas ¿vale? chao